El grupo de danzas folclóricas del Club Infanta celebra hoy sus 30 años de formación. Con la alegría que los caracteriza y el buen ritmo de sus danzas, este equipo de bailarines han resaltado por años el folclor de toda la región. Realmente hemos hecho una familia completa, hemos logrado logros internacionales, nacionales y también aquí en la región hemos sido reconocidos. Invitamos a las personas a que pertenezcan a esta hermosa institución. Pues con este evento y con la actividad que he hecho durante todos esos años, invito a los jóvenes, a niños y también a adultos a que no pierdan esa alegría de bailar, a que disfruten de cada momento cultural. Con el grupo de danzas he tenido la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo, a muchas partes de nuestro país. Nos estamos preparando pues para una vez más salir a dar lo mejor que tenemos de nuestro repertorio y no queda de más invitarlos para el viernes 24 para que vengan y participen del show que tenemos preparado para todos ustedes acá en Barranca de Armeja. Mayra Gazaón como gestora cultural y docente de artes escénicas ha sido la encargada de dirigir este grupo dedicado a inspirar y transmitir sus raíces en el resto del país. Seguimos construyendo la oportunidad de los jóvenes, de los niños, de los adultos para que tengamos la oportunidad de ir a recorrer Colombia u otras partes del mundo. Yo quiero darle las gracias a Barranca de Armeja porque durante estos 30 años me ha brindado la oportunidad de participar a través de mis actividades que he realizado para poder ir a los lugares. Recuerdo que fuimos al primer viaje a España y la comunidad me apoyó y siempre nos sigue apoyando en todas las actividades que hacemos. Por motivo de la celebración de sus 30 años contarán con un evento lleno de ritmo y sabor en el Salón Cusiana del Club Infantas desde las 6 de la tarde. Toda la comunidad barranqueña invitada a participar de esta actividad.